Tienes que tener ahora mismo un montón de sentimientos. Sí, la verdad es que, pues bueno, es especial porque es la última carrera que pongo este mono y bueno, pues con ganas de que salga bien, de divertirnos por lo menos, no vamos tampoco a esperar ningún resultado mágico porque no hemos sido muy competitivos todo el fin de semana, pero digo, ojalá podamos divertirnos, sea una carrera agradable para el espectador y los protagonistas, ¿no? Los que juegan el título, a ver si lo podemos ver, aunque sea un poquito de lejos, pero en el coche poder disfrutar también de la lucha Rosberg Hamilton. He visto la sorpresa que te han dado, ¿no? Este mono para la última carrera especial. Sí, 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 fue una sorpresa, ¿no? Cuando lo vi por la mañana, pues bueno, un detalle y nada, lo llevo para el museo. Te voy a decir una cosa que no sé si te va a hacer gracia, pero hemos hablado con el rey don Juan Carlos y yo creo que se le ha escapado algo que ha dicho. Te he hablado contigo y le has dicho que te vas a McLaren. Ya me enteré. Pero bueno, nosotros mismos, ¿no? Ahí lo dejó, ahí lo dejó. Faltará ahora el anuncio oficial, pero de lo que va a pasar adelante, hazme tu pronóstico. ¿Qué hará tu respuesta? ¿Le ganará algún día al Hamilton o la ganará algún día al poste? En teoría, Hamilton, ¿no? Porque ha sido rápido este fin de semana también. No ha conseguido la pole, pero va a estar ahí y es casi imposible, ¿no? Que ninguno se cuele entre los dos Mercedes, ¿no? Por tanto, el segundo casi está asegurado, pero bueno, la fiabilidad y hemos visto otras cosas de este año que pueden cambiar el resultado. Así que, bueno, que gane el mejor y que pasen una buena tarde. Disfruta, Fernando. Dejamos a Fernando que siga teniendo medios de comunicación. Él ya sabía lo que ha dicho el rey don Juan Carlos. Pero bueno, yo creo que eso lo toma un poquito de broma porque sabe que, bueno, que es algo que está cantado, ¿no? Simplemente falta el anuncio oficial y sigue faltando el anuncio oficial. Bueno, durante todo este fin de semana, que ya les digo, no es parecido a ningún...